El licenciado Héctor Rocha, director de la Escuela 23 de Julio, solicita un terreno para la construcción de una unidad educativa para lo así. Si no, el sistema de crecimiento es elよzo del territorio al zweite, la construcción del desarrollo de la construcción de la construcción del territorio, el territorio de los municipios al municipio y el municipio de la Cinectadge, el municipio de la Cinectadge, el municipio de la Cinectadge, el municipio de la Cinectadge. y por eso no se ha dicho que es un problema que es el problema que tiene que hacer son las diferentes ideas de la ventana de la ventana. Y eso tiene muchas cosas que se preocupan a las telefonías con los contenidos, los contenidos de la gestión. Es lo que hay que hacer con otras cosas que es el que hay que hacer con las ventanas en la que hay que hacer con la ventana y el que hay que hacer con la ventana. Y eso es lo que se nos da en la ventana y la ventana. cœur, un poco, lo que me gusta es que ahorita yo podría haber desayunas. Es una expresión de la parte de hoy que hemos llegado a la Comisión de Navidad, esa expresión de personas que tienen una parte de las decisiones de la actividad de todo el sector muy generalizado, porque la inteligencia de las fuentes, las fuentes de tierra, la persona que nos añadía, los líderes cámaras, a España no se pueden oclarir sin ocultar la propiedad de los grupos de personas. Esta es una idea que es muy importante que lo sl conflictamos con otros países. Si es muy importante trabajar, nos ayuda a los grupos de ciudadanos. Gracias.